Buen día, buenos días, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedras de calidad y esbotos, Jesús les dijo, Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegado el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, Se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor Una vez más, Jesús, en el Evangelio de Lucas, nos habla de la caducidad de las cosas de este mundo. Y nos hace una advertencia, mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, o bien, está llegando el tiempo. Yo soy. ¿Os recuerda algo esta expresión? Es importante tenerlo presente. Cuando Moisés recibe el encargo de liberar al pueblo de Israel, de parte de Dios le pregunta, ¿Y quién eres, cómo te llamas, para que yo vaya al faraón y decirle, ¿Quién me envía? Todos sabéis la respuesta. Yo soy. Yo soy el que soy. Esto le dirás al faraón. Yo soy, me envía. También Jesús se atribuye esta expresión. Yo soy. Así como las demás cosas, hoy son y mañana dejan de ser, Dios es. Yo soy. Tengámoslo presente. Que nadie nos engañe. Que no caigamos en la idolatría, en la adoración a dioses falsos. Todo es caduco. Solo Dios es. Y nos llama a que, ante las dificultades de este mundo, permanezcamos unidos a Él. No nos desviemos. Él es el único que permanece, y nosotros, estamos llamados a permanecer en Él. Por la fe, por la confianza. No tengáis pánico. Yo soy. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.